Toma Opa Hola Ahí está, toma Dale, 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 que te van a cagar a tiros ¿Dónde vas, hijo de ****? ¡Dale la **** madre! ¿A dónde vas? ¿Vale a un poco de ruedas? Soy Johnny, en el lugar Te voy a cagar Ok Vamos a ver aquí A ver, Chango ¿Qué es lo que hay? Los jugadores y su habilidad de conducir son una dificultad Sí, sí, sí Pero bueno, ahora se fueron todos y quedé solo con los enemigos ¿Qué es lo que sé? A veces es un poco mejor, a veces es peor No sé Bien, vamos a confirmar esto Vamos a seguir Los detalles deben estar con vos en este Ok ¿Qué es lo que hay? Bueno Se ha ido a la cabina Esto es lo que tengo que hacer es un dolor de huevo Pero de la otra forma Me manda para la mierda encima Vamos a guardar esto Guardamos el vehículo Y... No está en nuestra hora Los cortes, le di el coche, ¿dónde está? ¿Cómo lo trajiste? ¿En serio? No sé para manejarlo bien ¡Toma! ¡Supo! ¡Hola! ¡Supo! ¡Supo! ¡H olvida! ¡Hopo! Ahí está ¡Pamá! ¡Dale! 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 ¡Que te van a cagar a tiros! ¡¿A dónde vas?! ¡Hijo de p***! ¡Dale una p***! ¡Ah, dónde vas?! ¡Hijo de p***! Me cago en la p*** de p*** Que sos hijo de p*** ¿Qué verga estás haciendo? ¡Ah, c*** de p***! ¡Se puede saber! ¡Qué mierda, brother! joder ah, me voy a hacer un charepo me lo pario que hijo de puta que es eso esta es la misión mas verga que la... esta madre loco ahí esta ahí vamos mecánico Lester dale Lester dale hey what's up no problem ok listo muy bien suave suavemente despacito no suavemente suavecito suavecito fuera 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 no vas a chocar ok listo ya pasta cuchinata listo el pollo viva la gallina esta verdad me lo saque de encima no se nadie nadie me busca no tengo me rompe las bolas la cana de atrás mio se lo ponen por las cojones pero... me pone nervioso como me esta tocando la bolsina a mi ahi esta voy a decir no no ropa nada hermanito tranquilo maneja con cuidado brother maneja suavecito suavecito pues no 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 ok 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 que pero manejandolo que pero manejandolo como si fuera llevandolo un vaso de agua estoy manejando como un infante eh jardin estoy manejando de pesa despacito sin romper sin tocarlo porque no quiero desplinearlo mas allá para sacarle una buena diferencia ¿no? después este mismo lo voy a vender así que si me he dejado no creo que no me ha dado el tiempo ahora estan a 8 minutos una cosa asi para que pueda vender otro coche asi que mientras me voy a dedicarle a la fanopala ¿no? alineando la vida con las drogas eh 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 que asco olvidas o no o no ok pero vamos por aqui vamos por aqui uy uy yo sabia no podia llevarlo tan suave ¿no? me cago en la puta madre loco joder que mestre soy soy un asasino un asasino criminal oh 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 y todavia no es nada eh todavia falta un poco por llevar asi que tal vez asi que tal vez alguien que tal toquecito puede no mirar si me viene a amagar el disco de puta despacito brother ah que verna de coche eh bien bien llegue loco con los huevos en la garganta los huevos de monito a ver diez mil en la disco ok vamos bien 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 a ver si me va a dejar vender yo no creo eh me voy a cagar la falopa si no me va a dejar venderlo hop a ver chango lo voy a poder vender o no? no 8 minutos olvídalo no olvídalo no no 8 minutos vamos a dejar la falopa si vamos a vender esto inicia sesión adastecimiento encontrar sus ministros confirmar muy bien asaltar vender existencia 142 vamos bien bueno a ver si son 1,2,b pero eso algo fácil loco a ver Estas bicicletas, ¿verdad? Y muero como 10 veces Ya me lo hizo un par de veces con estas motos ¿Que es el lugar? No, después no es el lugar Pero es una emboscada, me recagan a tiros La verdad, no más, ¿eh? Me amenazan de nuevo, hijo de puta A ver Bueno muchachos, vamos a meterle que son pasteles, tenemos que llegar de seguida ¡Milagro! Si, es milagro que no te pase por arriba Ese es el milagro Milagro, milagro, que no te pase por arriba Milagro, no Vale Vamos con todo, brother Hey there, hello No, joder Que cagazo que me pegue, coño No Siempre venía volando por los aires, te juro A ver A ver, top No sé que estás diciendo, Nero, la verdad No caché uno o dos No sé nada de lo que vos me estás diciendo No, no hay por aquí No stay down, no hay por ahí ¡No! un cabaretto vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí y ya llegamos uffa, ostia ¿papito? cuando... cuando falta, loco? un kilómetro 1.4 está lejos esto uuuh, que finito le pase bueno, no le pede, pero... le pase finito de perder la vida ah, ¿dónde estamos? ehh... no me la pido por allá no se entran por acá ya vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí por aquí opa, no estaba muy bien vamos a pedir algún helicóptero primero voy a pedir a... una moto esta no ¿por qué la Vortex? ¿qué pasó con la Vortex? ha quedado destruido un helicóptero que se yo si se está buena o no ¿dónde tengo? un helipuerto acá ¿algo cerca? ah, acá está eh vamos a tomarnos un avión para ir allá a ver esa la moto a ver qué mierda qué vehículo me tiró no me acuerdo cuál es la Hachu Cachu esta oh vamos a ver ahhh es un caño, eh ahhh ahhh no me acordaba que tenía esta máquina, eh ahhh cuidado, cuidado me cae unos unos bordes que siempre me los como hago la gran superman quedo volando voy a ver voy a ver voy a ver con los la banquina eso mierda de banquina que se ponen acá vuelo por los aires a ver ahhh 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 no 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 ahora acá veo la montaña a ver si me sube ahhh 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 bueno, me quedé cargando calentito acá está, ¿no? ahhh salto por arriba de eso bien qué potencia que tiene esta moto ahhh ahhh vamos se ve con todo cuidado con el centro vuestra brother que si lo das vas a volar muy mal acá bien ya llegamos acá a la pista acá tenemos que encontrar algún helicóptero todo está por acá por acá muy bien por aquí por aquí bien por acá perfecto muy bien aquí nos vamos urgente para buscar el otro vehículo al화로 ahhh ahhh vale cabrón muy rápido cabrón ahhh 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 por acá nos vamos a ver ahhh 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 Está más del otro lado, pero bueno, vamos a ver a cuánto llego. ¿Ya se está descendiendo? Está bajando, ¿no? Vamos, Capron. Después tengo como ir a 9. 9 kilómetros. El doble de lo que me llevó llegar hasta aquí, seguro. ¡Oh! ¡Qué fanito le pasé! ¡Ah, por aquí! Casino de mierda que no pude ganar esa mierda del coche F1, loco. ¡La puta! A ver, aquí. Bien, aquí es el lugar, ¿eh? Ok. Bueno, bueno, bueno. Tampoco es para... bajar así tan abruptamente. Tampoco es como una gacela, ¿no? Como una bailarina clásica. Nada. Bueno, a ver. A ver, vamos. Bueno, acá vienen a tiros, ya te digo. Uy, ya sé dónde es. Debe ser llegada en el culo del mundo. Donde está el depósito de no sé qué mierda. Creo que es así. Donde está siempre en la inseguridad. Queda en el culo del mundo. Parece que es ese... ¡Uy, pa! ¿Dónde se está yendo? Yo creo que por verdad ya es. Me imagino que es. ¡Bah! A ver, con paciencia. Vamos a llegar. Bueno, prefiero jugarme mucho más bien. Prefiero ir tranquilo. Con cautela a que ir a lo loco. Para no dar el rescaso del ciclo. Ahí está. Muy bien. Opa. Bien, a ver. ¿Cuánto queda? Seis. Opa. Rápido, eh. El culito del mundo esto. La otra punta del mapa. Me cago en la puta madre. El cargo estaría bueno. El cargo... Bob ese. Bob cargo. Bob como se llame. Yo no sé si el llevar levanta una moto. Una moto, ¿verdad? ¡Hala! ¡Uh! Un trocacito, ¿verdad? ¡Ay! Se está acá nomás. Le tengo que haber puesto una vuelta para acá también, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás contando tú? ¿Esa vuelta que me quería hacer dar? ¿Qué onda, loco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás. Camión, camión, camión. ¡Yeah! ¡Uuuh! ¡No olvides suscribirte y darle al like! ¡No olvides suscribirte y darle al like! ¡No olvides suscribirte! ¡No olvides suscribirte!